ahí bueno como decíamos estamos ya aquí en lo más alto de sierra de las nieves acabamos de coronar el torrecillas que está ahí atrás que no se ve con la niebla y nosotros ya vamos bajando hacia abajo hemos empleado cerca de tres horas y cuarto un subida hasta la punta arriba desde yunqueras y ahora pues vamos para abajo el camino la verdad es que está un poquito mejor ahora hay poquita nieve y la niebla pues ha desaparecido no te ríes diego estamos viendo a juan caminando menudo menudo palisar nos estamos pegando frío hace con cojones bueno que vamos para abajo que se crea que no hay la piedra coño que se crea que no hemos subido hasta la arriba que nada que al final lo hemos conseguido y ahora vamos para abajo que se nos está haciendo bastante tarde que son las cuatro y media yo creo que en una hora y media por ahí estaremos ya cerca del coche así que nada os dejo un poquito con las vistas y de la cantidad de nieve que hay por esta zona y y No, 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 no. Mira, tin, tin, tin. Sería ahí. Este sí que es un montañero de secano, mira. Montañeros de secano. El Diego va más, evitando no mojarse. Bueno, pues parece que se ha ido por completo la niebla. Ahora tenemos poquita niebla, aunque seguimos caminando y buscando el coche. En esta zona parece que hay mucho más niebla, niebla. ¿Cómo podemos ver? Te vas a caer, Diego. Te quedo a mí, Diego. Hemos llegado hasta la nieve, ¿eh? Si no parece que es imposible, lo hemos conseguido. Bueno, seguimos caminando. Te estoy llegando un poco. Va a sacar, me estoy llegando a la otra. No, 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 no. ¿Eh? No graba bien, no, 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 no. Bueno, vamos a ir cortando ya el vídeo. Ya estamos bajando, pero hoy nos queda un camino bastante largo. Nada, os aconsejo que vengáis por aquí. Esto es, la verdad, bastante bonito. No solo por el ambiente que se lleva aquí, sino por el paisaje. Hemos encontrado mucha gente por aquí dando su vueltasita. Nos vemos pues, hay niebla, aunque parecía de trabajo que no iba a haber mucho. Así que nada. Os aconsejo que vengáis por aquí. Venga, un saludo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!